Funcionarios del Ministerio de Salud de Buenos Aires iniciaron la mañana de este jueves esta campaña en el Distrito Primero. La campaña pretende visitar casa por casa y fumigarlas, eliminando el proceso de reproducción y creación del mosquito. La fumigación se mantendrá hasta este viernes, donde se pretende visitar varios sectores y fumigar la totalidad de las casas y los alrededores.